Juro que si alguna vez te digo una mentira A mi las hojas tragaría, haría todo lo que pida Sea lunes, sea domingo, sea martes Espejo, espejito, dime, ¿alguien me daría amor para toda una vida? No hace falta que respondas porque ya sé La única respuesta cuál es Solo necesito que seas la última persona Si tengo que estar lejos de ti como ahora Creo que antes prefiero morir Antes prefiero morir Te elijo antes de comer en todo un día Porque si tengo que estar lejos de ti nunca podré seguir Antes prefiero morir Antes prefiero morir A pesar de todo mi corazón se acelera Incluso si estoy muerto me construyo y te lo mostraré Mi baby Siempre seré tuyo mi baby No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes Estoy harto y cansado de repetir esta despedida Por favor ya no te desviedas Solo necesito que seas la última persona Si tengo que estar lejos de ti como ahora Creo que antes prefiero morir Antes prefiero morir Te elijo a ti antes de comer en todo un día Porque si tengo que estar lejos de ti nunca podré seguir Antes prefiero morir Antes prefiero morir Antes prefiero morir Solo necesito que seas la última persona Si tengo que estar lejos de ti como ahora Creo que antes prefiero morir Antes prefiero morir Te elijo a ti antes de comer en todo un día Porque si tengo que estar lejos de ti nunca podré seguir Antes prefiero morir Antes prefiero morir Antes prefiero morir A pesar de todo mi corazón se acelera Estoy harto y cansado de joder con esta despedida Siempre seré tuyo mi baby Te elijo a ti antes de comer en todo un día Te elijo a ti antes de comer en todo un día Te elijo a ti antes de comer en todo un día